¿Qué tal amigos de UCSG Televisión? Bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria, como siempre con la mejor información y los detalles de lo que ocurre en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy vamos a comentarles las actividades que se han ido desarrollando a lo largo del mes en nuestra querida UCSG. Para comenzar, comentarles que el Vicerrectorado de Vinculación realizó la feria por el Día de la Movilidad Internacional, donde participaron entidades tanto nacionales como internacionales. A continuación, conozcamos más en la nota. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil realizó la Feria de Movilidad Internacional dentro de los parqueos de la institución. La doctora Mónica Franco, Vicerrectora de Vinculación, presidió el evento, en el que se fomentó la cultura de viajes de carácter académicos a nivel nacional e internacional. Queremos darle a nuestros estudiantes, a nuestros docentes e incluso al personal administrativo, la oportunidad de conocer cuáles son los convenios y los acuerdos nacionales e internacionales que tenemos con distintas universidades en el mundo, con el propósito de que nuestros estudiantes, en especial puedan vivir la experiencia de desarrollar un semestre de estudios, un semestre académico, en una de las universidades con las que mantenemos convenio. La Feria de Movilidad Internacional, en su quinta edición, contó con la presencia de representantes de embajadas y consulados, academias de idiomas, aerolíneas y aseguradoras de viaje. Dentro de la Feria de Movilidad Internacional, uno de los stands contó con la presencia del señor Federico Calver Maten, consulado de la Argentina en Guayaquil, el mismo que dio a conocer sus planes sobre estudios en la República Argentina. La Argentina tiene una oferta muy amplia en todas las disciplinas, lo que sí observamos es que los estudiantes de distintas disciplinas ecuatorianas y ecuatorianas tienen un perfil muy orientado hacia las ciencias médicas en particular, hacia las cargas vinculadas a la administración de empresas. Nosotros también queremos dar a conocer que existe la posibilidad de también, de tener una experiencia internacional con posibilidades también de rotación en terceros países fuera de América, también en países de Europa, asiáticos también, y que Argentina es un país abierto al mundo y tiene una tradición de educación pública gratuita y que probablemente sea de la ilustración francesa, y que en ese sentido hay una oferta muy amplia, digamos, interdisciplinaria, orientada a la práctica y a la formación intelectual. La Feria de Movilidad Internacional tuvo como objetivo promover la movilidad internacional de estudiantes de la UCSG hacia los diversos destinos educativos con los que se tiene convenio. Para Agenda Universitaria, Jordi Salvador. La Feria de Movilidad Internacional, sin duda alguna, es una de las muestras, como de a poco vamos retomando las actividades presenciales en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y también como le brinda la oportunidad de expandir sus horizontes, no solo a sus estudiantes, sino a su comunidad universitaria en general. Para seguir con más información, la carrera de Medicina realizó la actividad de Imposición de los Mandiles. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil realizó la tan tradicional ceremonia de Imposición del Mandil Blanco a los estudiantes de la carrera de Medicina. Han culminado su carrera, han aprobado el examen de habilitación profesional, culminaron el año de internado rotativo, han terminado, entregaron y sustentaron su tesis y son dos actos en los cuales simbólicamente ya se enfrentan a la profesión. El Mandil Blanco representa pulcritud y limpieza, refleja compromiso con la sociedad y es una motivación para quienes aprobaron más de la mitad de la carrera, es decir, en el cumplimiento de asignaturas de Ciencias Básicas que han influido en el conocimiento experimental de los estudiantes. Es el fruto del trabajo realizado durante su carrera universitaria y el pase a continuar reforzando sus conocimientos como un profesional capacitado para afrontar los retos del área de la salud. ¡Felicitamos a nuestros compañeros! Y finalmente llegó ese día tan esperado para muchos de los que estudian dentro de las áreas de las Ciencias Médicas, por supuesto de la carrera de Medicina y extendemos nuestra felicitación este día de la imposición de su Mandil Blanco. Ahí en el Rectorado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se realizó la firma de un nuevo convenio. ¡Conozcamos! La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil estrechó lazos interinstitucionales con Teglemas y la Fundación Lencom tras firmar un convenio tripartito encaminado a impulsar la conservación de la naturaleza y la educación ambiental. Intervinieron en el presente marco de cooperación autoridades preponderantes de cada extremo consignatorio, donde con simpatía y complacencia celebraron este primer acercamiento entre las entidades. De oportunidades donde estudiantes puedan desarrollar proyectos no solamente arquitectónicos de valía, sino también una investigación profunda de todo lo que se puede hacer alrededor de esa área. Nuestra institución no solo se encuentra en la constante búsqueda de progresos académicos, también tiene como compromiso imperante el correcto bienestar social y ambiental con el mundo. informó para Agenda Universitaria, Axel Pérez. Y con esta información, amigos de UCSG Televisión, nos vamos a una breve pausa, pero ya regresamos con más en Agenda Universitaria. ¡Gracias! 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 Continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. En esta ocasión, se realizó la graduación de la maestría en Periodismo y Gestión de la Comunicación. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil realizó la ceremonia de graduación de la primera cohortes de la maestría de Periodismo y Gestión de la Comunicación. La doctora Irene Trelles, directora de la maestría, presidió el evento que se realizó en el aula magna de la institución. Esta maestría tiene el objetivo de actualización de conocimientos para graduados, tanto de Periodismo como de Comunicación. Se trata de poner a dialogar los dos campos porque cada vez se desdibujan más las fronteras entre el ejercicio periodístico y la comunicación entendida en espacios digitales, 360 grados. Por lo tanto, es muy conveniente, tanto para graduados de Periodismo y profesionales de Periodismo como profesionales de la comunicación, incursionar un poco en el campo hermano, por decir así, en el campo complementario, porque esa movilidad a lo mejor la vida la va a exigir en su momento. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil promueve la educación de cuarto nivel para con sus estudiantes y cuerpo alumnado a nivel nacional, ofreciendo créditos directos de pago para financiar la colegiatura. Sin lugar a dudas, escoger la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para la formación académica es una gran decisión. En esta ocasión conocimos una de las opciones, muchos de ellos ya graduados de las carreras de pregrado en la UCSG, pues ahora amplían sus horizontes con una maestría y felicitamos a todos aquellos que fueron parte de este evento. Y por otro lado, la UCSG recibió la visita de la Fiscalía General del Estado para establecer actividades entre ambas instituciones. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil recibió en sus instalaciones a Anaí Briseños, actual directora de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional del Estado, a fin de fortalecer vínculos entre ambas entidades en el marco de cooperación vocacional. Es de suma importancia, tanto para la Fiscalía General del Estado como para el sistema de protección, que es la unidad que yo dirijo, este sistema de cooperación mutua que tenemos con la parte académica, porque estamos ganando ambas partes. El mitin protocolario tuvo reclusión en el vicerrectorado de la institución, lugar en el que se dialogaron tópicos en asuntos de colaboración pre-profesional, impulsos de protección de trabajo social y reforzamientos en desarrollos académicos. Bueno, realmente para nosotros es muy importante establecer contacto con las organizaciones y entidades de carácter público que nos permiten hacer que nuestros estudiantes se aproximen cercanamente a aquellos espacios donde en un futuro no muy lejano les tocará ejercer su profesión. Nuestra universidad está consciente de la importancia del crecimiento aptitudinal en parcelas profesionales. Por tal razón, seguiremos formando ciudadanos capaces de adaptarse al panorama laboral y evolutivo. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil forma a profesionales, como le decía en la nota, capaces de adaptarse a cualquier circunstancia. La carrera de enfermería abrió las puertas a sus graduados y estudiantes para realizar talleres. A continuación, veamos más en la nota. La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil abrió sus puertas a los profesionales de la carrera de enfermería, quienes compartieron diferentes conversatorios con estudiantes y graduados de la institución. Esta es su casa, ¿no? Finalmente es el sitio donde se formaron académicamente y siempre el encuentro con graduados será una maravillosa experiencia. Un momento único en el cual ellos podrán compartir sus experiencias, sus avances académicos, con otros graduados y sobre todo con aquellos que están siguiendo sus pasos, que son sus alumnos. El día de hoy tenemos entonces ese encuentro con graduados de la carrera de enfermería. En esta serie de conversatorios se amplió información sobre esta prestigiosa profesión. Ahora, en esta época de pandemia, donde el papel de la enfermera o de la enfermera ha tenido un protagonismo muy importante, entonces ellos pueden verse que han escogido una carrera socialmente responsable y una carrera que finalmente va a tener sus frutos en un futuro. Y así, una vez más, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil crea espacios para que sus profesionales regresen a su alma mater y sirvan como guías para los futuros profesionales. Para Agenda Universitaria, Paula Kuhn. Son estos los espacios que se crea acá en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para conocer acerca de sus graduados. Justamente este día nos visitaban graduados de la carrera de enfermería, quienes muy emocionados abrían sus brazos a esta alma mater que los vio crecer profesionalmente y quienes también le dejó muchas amistades dentro de su carrera que es enfermería. La Facultad de Ciencias Médicas todo el tiempo realiza este tipo de actividades donde pueden compartir también sus graduados y sus estudiantes y también aprender de la mejor manera que es en la experiencia. Y con esta información, amigos de UCSG Televisión, nos vamos a una breve pausa. Ya regresamos con más. Gracias. 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 Amigos de UCSG Televisión, Continuamos conociendo más información acá en Agenda Universitaria. Y es que Pacari visitó nuestras instalaciones para brindarnos una charla empresarial. Veamos. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil realizó la Feria de Vinculación 2022 en el aula magna de la institución, con la temática Cata de Chocolates con Pacari, el mismo que estuvo presidido por la Vicerrectora de Vinculación, doctora Mónica Franco. El esfuerzo, la dedicación, la responsabilidad de quienes hacen la marca dan cuenta también de ese espíritu de trabajo, de ese espíritu de innovación y de esfuerzo que caracteriza a los ecuatorianos. Encontrarnos con gente que sigue impulsando, que sigue trabajando para que el país se desarrolle es realmente una experiencia importante porque nos permite entender que todos de alguna manera en algún momento de nuestras vidas podemos hacer historia. Santiago Peralta, junto a su esposa Carla Barbato, son fundadores de Pacari Chocolates, una empresa que fue creada hace 20 años dentro del territorio nacional. Peralta inició como campesino hasta convertirse en el mejor chocolatero en el mundo, premio otorgado por The Fine Chocolate Awards en 2013. La cata de Chocolates con Pacari tuvo como objetivo la promoción de emprender, innovar, crear y desarrollar un producto que es reconocido y aceptado a nivel mundial. Para Agenda Universitaria, Jordi Salvador. Agradecemos a nuestro compañero Jordi Salvador, quien me comentaba por acá más o menos la actividad que se hizo este día en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Sin lugar a duda, una cata de chocolate en nuestras instalaciones abre puertas para aquellos que tal vez quieren inspirarse para realizar su propio emprendimiento. de recordar que esta charla fue acerca de emprender, de lo que puedes hacer en tu vida empresarial. Al conocer acerca de las experiencias de grandes empresas, sin lugar a duda, nuestros estudiantes se sienten preparados también para enfrentarse al mundo profesional. Y ahora de comentarles que el Banco de Desarrollo efectuó el lanzamiento de los Premios Verdes 2022. A continuación, conozcamos más. El Banco de Desarrollo del Ecuador dio cumplimiento al evento instructivo de los Premios Verdes, organizado en las instalaciones de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, premiación que recompensa los mejores 500 proyectos sociales y ambientales dentro de Iberoamérica. Por supuesto, esta es una iniciativa que el Banco de Desarrollo del Ecuador viene liderando ya desde hace varios años y en esta ocasión estamos invitando a todos nuestros clientes, socios estratégicos, a que se sumen a la postulación del año 2021, una iniciativa que tiene un fondo aproximadamente de 1.5 millones que va a ser distribuido en tres categorías y motiva las buenas prácticas ambientales en el contexto de la ejecución de proyectos. El acto contó con la honorable comparecencia de representantes de los distintos GATS municipales, mancomunidades y consorcios implícitos en el Decorado Nacional, en el que se pretendió esclarecer sus interrogantes en torno a criterios de elegibilidad y parámetros de participación. Bueno, definitivamente nosotros estamos interesados en poder participar de esta convocatoria que hace Bede en algunas propuestas que tenemos desde el punto de vista ambiental fundamentalmente porque nuestro trabajo es de recuperación a través de nuestros proyectos de agua y saneamiento en el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la gente desde el punto de vista ambiental, técnico y social. Entonces en función de eso vamos a participar en algunas líneas, algunas categorías que está presentando el proyecto y ese es nuestro interés y por eso nuestra presencia el día de hoy en esta presentación porque como EMAPAC-EP vamos a participar. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil reafirma su compromiso con el bienestar del mundo aportando visibilidad y respaldo a proyectos sustentables vanguardistas, informó para Agenda Universitaria, Axel Pérez. Y bajo el respaldo del Banco de Desarrollo en las instalaciones de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se efectuó el lanzamiento de estos premios Verdes 2022 que busca, que tiene como objetivo apoyar proyectos socioambientales en esta época en la que hacemos bastante énfasis en lo que tiene relación a los proyectos socioambientales, a todo tipo de proyectos que puedan contribuir a nuestra sociedad para poder así generar un mejor espacio para las futuras generaciones. Sin lugar de duda la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil lo va a apoyar. Y entre más información la UCSG realizó el taller Más Allá de la Responsabilidad Empresarial. Conozcamos. El Vicerrectorado de Vinculación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil crea espacios para la comunidad. Se realizó el conversatorio Más Allá de la Responsabilidad Social Empresarial donde participó la comunidad universitaria junto a panelistas expertos. Un entorno que demanda una acción responsable, un entorno que demanda de nuestros estudiantes una participación activa. El mundo empresarial conlleva responsabilidades, el compromiso con formar profesionales con valores y socialmente responsables es el objetivo. La UCSG brinda eventos que unen y enriquecen el desarrollo de su comunidad, conocen herramientas útiles en el crecimiento de su carrera universitaria y forman lazos humanitarios y de calidad. Para Agenda Universitaria, Paula Kuhn. Más Allá de la Responsabilidad Empresarial fue este evento del que participaron estudiantes y comunidad universitaria en general acá en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Sin lugar a dudas cuando uno se dedica al mundo empresarial tiene que conocer cuáles son todos estos factores que conlleva estar dentro del mundo, de las empresas, de la administración, de la economía y por supuesto conocerlo en manos de nuestros profesionales siempre será la mejor manera. Y con esto amigos de UCSG Televisión, usted pudo conocer las actividades que tiene la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. No se pierda su informativo, Agenda Universitaria y continúe en la señal de UCSG Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!